me siento muchas veces este muy abandonada pero gracias a toda la gente hola amigas y amigos bienvenidos a mucho chisme yo soy tu amigo Israel y te cuento que la mamá de Poncho de Nigres hizo un vídeo en Instagram donde cuenta varias cosas sobre su hijo y su nuera así es la mamá de Poncho de Nigres como toda mamá milenian tiene su cuenta de Instagram y ella hace ahí vivos en vivos hace vídeos y pues aquí lo interesante es que la señora Leticia Guajardo mamá de Nigres utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse así es ya que no tiene comunicación con su hijo según ella por culpa de su nuera Marcela será verdad o será exageración de la señora luego también a veces las mamitas cuando no las visitas mucho se ponen un poco nostálgicas sentimentales muy emocionales las mamás pues así son son un tesoro son un amor nuestras madres pero será verdad que Marcela es que Marcela se ve muy dulce se ve toda tierna toda amable felicidad y radia buena onda carisma ha encaminado de cierto modo a Poncho de Nigres para que ya no haga tanta mensada o sea hay que reconocer desde que Poncho de Nigres está con con Marcela ya no ha metido tanto la pata Marcela ha sido una buena influencia son de esas mujeres que dan gusto que tu hijo se case con ella porque lo encaminan por buen por buen rumbo le dan buen sentido a su vida lo alejan de vicios de escándalos de polémicas bueno por así decirlo no porque es Poncho de Nigres pero será verdad que Marcela que aparenta ser un amor una dulzura un pan de Dios no le deja ver a su madre a Poncho de Nigres lo jala porque también hay nueras así que son muy bien que tratan muy bien al esposo lo aman tienen una bonita familia lo le hacen ser un hombre mejor lo llevan por buen camino pero luego son egoístas y no dejan ver a sus familiares no dejan ver a sus madres sobre todos como que sienten que si vas a ver a tu madre o estás al pendiente de tu madre les quita atención a ellas será el caso de Marcela bueno aquí les dejo el vídeo donde la mamita de Poncho de Nigres Leticia Guajardo se desahoga amargamente Hola me siento muchas veces este muy abandonada pero gracias a toda la gente que me quiere que ahora tengo muchos seguidores que me quieren me motivan bastante a seguir adelante pero esta semana como que dices oye ya tantos años 68 es demasiados años y todavía nadie te quiere todo les cae gorda todo te molestan todo lo que hablas cualquiera que llega a tu familia ya se cree con derechos de hacerte garras y destruirte el amor de todo tu familia y así y no ha sido una han sido o la de Toño también fue horrible todo o sea siempre he padecido muchas cosas muchos muchas humillaciones y desprecios horribles y este mi esposo no se diga cuando era joven no dejaba entrar a nadie a la casa de mi familia eso estaba bien mal bien feo porque oye pues no puedes visitarte tu familia o si entraban y estábamos bien a gusto molestaba corría a alguien se ponía a discutir y corría a alguien y hasta la fecha ahorita hace poco me corrió a mi hermana elizabeth y le digo pues no que estás muy fregado pero bien que friegas a la gente o sea ya basta de humillar a la gente y en mi casa y si la mantengo y todo yo no paga nada y como sea te humillan y te sacan a la gente de tu casa y este y de verdad este no sé cómo he sobrevivido porque está bien difícil está bien difícil con toda la carga toda la carga y no sé cómo he sobrevivido que cualquier cosa cualquier comentario te hagan una tragedia mundial y te quiten el amor de tus nietos y te quiten todo o sea porque un comentario y cualquier cosa o sea ya o sea estamos en pandemia es el peor año el peor año cualquiera se puede morir en cualquier momento y todavía todavía están haciéndote daño haciéndote molestándote por todo lo que hablas o sea no agradecen nada de que yo vi la vida a mi a este niño yo le di mucho lo apoye bastante cuando pude y luego ya se les olvidó y luego te bloquean te bloquean y te dejan y todo está bien cañón o sea no sé cómo he soportado tanto y también mi esposo que que está nada más este molestándome diciéndome cosas negativas luego mi hija se va de la casa bueno pues qué bueno es un buen muchacho están tratando de cambiar la vida de tanta borrachera y todo eso y pues está haciendo lo que le gusta haciendo cuadros y todo pero bueno pues yo no no veo muy feliz a andrea no la veo muy feliz la veo triste y pues viene con sus amiguitas y están un rato pero pues todo es está cañón y yo sinceramente este pues ojalá que dure más tiempo que dure más tiempo aquí en esta vida porque necesito apoyar a los hijos de lety que estén bien que estén felices que que se sientan amados y que vean que pues tienen a su abuelita para siempre ivana también la tiene miranda también la tiene aunque no nos podamos ver porque han pasado muchas cosas y ya pues no yo ya no quiero apegos con nadie porque lo te los quitan y es sufrir bastante lloras mucho porque estuvo bien feo cuando miranda no la podíamos ver que era lo único que quedaba de toño entonces este está cañón o sea está difícil y si hay muchos que hay muchas mujeres sin escrúpulos o sean hombres y que te hablan y te dicen te ofenden y te dicen cosas horribles y bueno yo digo que está bien pueden expresar lo que quieran decir y todo tal vez uno se equivoca y si se ve mal pero la realidad es que de eso se trata de ser real no ser no ser no ser una persona de mentiras no ser una persona este mentirosa o sea la verdad como son como es la realidad que que les puedo decir yo de mi vida mi vida mi vida yo tengo la responsabilidad de pagarlo todos los servicios de mi casa de arreglar todos los problemas que hay en mi casa todo lo que se descomponga tengo que estar yo al pendiente porque no hay más quien esté al pendiente desde hace años y también estar este tratando de no he pintado la casa en años porque pusimos el mugroso tirolese que pues pones el tirol y pues ya se lleva mucha mucha pintura y pues para enllezarse es un mugrero por eso no se puede tapizar y yo sinceramente pues me he llevado he llevado una vida bien difícil con un hombre muy machista que aparte de todo no dejaba entrar a mi familia o si tenía una reunión familiar corría a alguien o se ponía a discutir muy feo bien feo y que no entre tu mamá y que no entre tu papá y que no entre nadie y cosas así bien desgastantes yo no sé cómo aguante tanto cómo aguantado tanto y lo todavía 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 esta edad todavía me ponen en contra mi hijo me le meten cosas y lo envenenan o sea por tonterías porque tú quieres aparentar algo que no eres tú tienes que ser real real o sea no tienes por qué aparentar que eres que eres la madre Teresa de Calcuta obviamente no puedes hacer hacer eso tienes que ser real tienes que ser tú misma o sea no puede ser que te estén regañando por todo que todo maltrato y que todo insulto porque todo les molesta o sea no son ninguna persona o sea pónganse en los zapatos de uno que uno ha batallado un chorro demasiado y ha tenido la muerte de un hijo que es lo peor que puede suceder eso no se puede superar y lo todavía me ponen todavía me ponen a decirme cosas feas y me ofenden y me maltratan bueno ya estoy acostumbrada toda mi vida pero ya ya basta ya ya llegué al límite yo ayudé bastante y nada me agradecieron y luego me ponían como payaso en el keeping como payaso para que se divertiera la gente y de qué sirvió ya ya no sirves para nada vámonos tu mamá que se largue tu mamá que se largue y se no soporté tanto maltrato de mi marido como como no dije ya basta estuvo muy mal de mi parte especialmente bien